Él es un biólogo, que es Guillermo Maglio. Es un hombre del Comité de Bioética y respalda las respuestas de la Ministra de Salud, Carla Bisotti, que fue víctima de una fake news, una falsa noticia. Mirá. A inicio de agosto, inclusive nosotros, desde el Hospital Muniz, a través del equipo de biólogos integrales, desarrollamos el primer protocolo. Desde cada jurisdicción, cada hospital, tenía facultades para determinar determinados guías, procedimientos, que aseguraron, por un lado, las cuestiones de bioseguridad, que por otro lado, aseguraron un derecho humano fundamental, que es el derecho a poder acompañar a las familias en el final de vida. Ya te digo, esto dependía de cada jurisdicción. Desde inicios de agosto del 2020, ya teníamos nosotros protocolizados y otras jurisdicciones también, y desde este foro, justamente, hicimos una recomendación general que después se plasmó en un decreto presidencial hacia fines de agosto.